Esto es Conoce a tus servidores. A través de este programa, pues ustedes ya han conocido a gran parte de todas estas áreas que forman parte de este gobierno municipal de Mixquiawala y en estos momentos yo me encuentro en las instalaciones de UBR con su titular. Hola, Dayana. Hola, ¿qué tal, Carla? Bueno, mi nombre es Dulce Dayana Martínez Mendoza, encargada de la Unidad Básica de Rehabilitación de Mixquiawala de Juárez. Dentro de las funciones y actividades que yo realizo es estar al pendiente del tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes, así como también subsanar en la medida de lo posible las necesidades y requerimientos de las áreas terapéuticas y del personal. También elaboro y ejecuto algunos programas o proyectos en temas de salud, rehabilitación, concientización e inclusión de las personas con discapacidad. Dirigidos principalmente a la ciudadanía en general y se brindan de manera gratuita mediante campañas o jornadas. Perfecto, Dayana. ¿Qué te parece si nos invitas a conocer a tu personal? Claro que sí. Vamos. Hola, bienvenidas a UBR. Este es el área de recepción. Mi nombre es Magaly Ramírez Pérez. Soy auxiliar administrativo. Dentro de mis actividades es informes a la ciudadanía y a pacientes de la unidad, cobro de todos los servicios que contamos en la UBR y agenda de citas dentro de la misma. Y igual la recepción en el teléfono. Bueno, nos encontramos en el área de enfermería. Aquí se realizan las actividades de toma de signos. Se realiza lo que es el filtro de sanitización y pues parte de las actividades que yo realizo son esas y se lleva el control de agenda de médica y el ingreso de pacientes a terapia física. Mi nombre es María Daniela Miranda Reyes. Soy enfermera general. Mi nombre es Josefina Cruz Ortiz. Soy intendente aquí. Hago la sede de la unidad de UBR. Gracias. Soy Romario Bárcena Rivera. Soy el médico de la unidad. Estamos aquí en el consultorio. Dentro de mis actividades pues me encargo de otorgar la consulta de nuevo ingreso y la de seguimiento a los pacientes de la unidad. Hola, este es el área de estimulación temprana. Mi nombre es Isten. Soy licenciada en terapia física y estoy a cargo del área. En esta área trabajamos diferentes puntos, que es motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva. Trabajamos con niños pediátricos de los tres meses a los tres años de edad. Yo como terapeuta doy las indicaciones y los papás trabajan con los pequeños. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Estamos en el área de terapia de lenguaje. Mi nombre es María Eugenia Candelaria Calva. Soy auxiliar en esta área. Mis funciones son atender a pacientes de tres a ocho años con problemas del habla. Principalmente son niños con autismo, parálisis cerebral, pacientes con síndrome Down y algunos adultos con traumatismo cráneo encefálico y secuelas de evento cerebral vascular. Mi nombre es Araceli del Castillo Martínez y estoy como auxiliar en el área de terapia de lenguaje. Aquí también realizamos entrevistas y valoraciones a pacientes de primera vez referidos de distintas áreas. También elaboramos reportes solicitados por la escuela, por médicos o por algún personal que requiera la información de los pacientes. Buen día, mi nombre es Karina Ramírez Ortiz. Soy licenciada en terapia física, terapeuta de la unidad. Mi nombre es Yedith Pérez Pérez, licenciada en terapia física, terapeuta de UVR. Aquí en UVR, en el área de terapia física, atendemos específicamente a lesiones musculoesqueléticas como esguinces, fracturas, posoperatorios o lesiones neurológicas que pueden ir desde un evento cerebrovascular o un traumatismo cráneo encefálico. El área de terapia física se divide en tres áreas, lo que es hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia. En el área de hidroterapia contamos con dos tinas de remolino para miembros superiores o inferiores. En el área de electroterapia tenemos un equipo de ondas de choque, un equipo láser y tres combos, es decir, cuentan con ultrasonido y electroterapia. El área de mecanoterapia cuenta con camas bobat, colchonetas de piso, polainas, pesas, barras suecas, barras paralelas y todo el material necesario para la rehabilitación física. Nuestra función dentro del área es la valoración fisioterapéutica posterior a la valoración médica y dar seguimiento al tratamiento de rehabilitación de los pacientes solicitantes. Este es el área de terapia ocupacional. Mi nombre es María del Carmen Ríos Cruz y estoy a cargo del área. El área de terapia ocupacional se encarga de llevar al paciente a sus actividades de la vida diaria con la mejor independencia posible. Trabajamos con pacientes con fracturas, traumatismo cráneo encefálico, lesión medular, síndromes, autismo y demás. El área de terapia ocupacional también cuenta con un cuarto multisensorial o snusli, también le podemos llamar así. Bueno, este cuarto trata de diferentes estímulos y trabajamos nuestros diferentes sentidos. Podemos encontrar lo que son aromas, texturas, figuras, colores y podemos trabajar con diferentes patologías. De igual manera podemos trabajar los síndromes, autismos, traumatismos y TDAH. Este es el área de psicología. La psicóloga encargada del área se encuentra de incapacidad. El área está a cargo de la licenciada Xochitl, la Madrid Manuel. El área de psicología se encarga de brindar el tratamiento que describa, explique, evalúe y modifique el comportamiento del paciente en el desarrollo social y familiar de manera integral con todas las áreas terapéuticas pertenecientes a la UBR. Se atienden a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Mi nombre es Artemio Hernández, soy licenciada en terapia física y estoy a cargo del área de quinoterapia por las mañanas. Las funciones que desempeño son la valoración, así como la aplicación de tratamientos a los pacientes que son referidos al área de quino. Por las tardes estoy apoyando a las compañeras terapeutas en el área de terapia física y terapia ocupacional y próximamente estaré apoyando en el área de hidroterapia. Yo soy Liburio Calva Ortiz, soy caballerango encargado de los caballos aquí. Darles mantención, tenerlos a la orden para las equinoterapias y apoyar al licenciado en las equinoterapias. En el área de equinoterapia aquí en UBR contamos con dos caballos para el servicio de la población. La que tenemos aquí es una yegua, tordilla, que ocupamos para las sesiones. Al lado está su cría que tiene aproximadamente tres meses de nacida, que próximamente se va a reincorporar al servicio de equinoterapia. Como ya le había dicho, la yegua se llama gaviota, aproximadamente tiene 10, 12 años, que está laborando con nosotros. En ella tratamos diferentes trastornos con nuestros pacientes que son referidos. Manejamos diferentes padecimientos, trastornos o enfermedades. Los principales que nos llegan aquí son parálisis cerebral, pacientes con síndrome de edad y autismo. El otro integrante del equipo de equinoterapia es un caballo macho de aproximadamente igual de 10 a 12 años de edad, igual en color tordillo, de nombre denominado huevito de codorniz. Este nombre se lo puso ya desde que lo donó el presidente y es porque tiene el color similar a un huevo de codorniz. Es blanco con manchitas cafés. Igual nos apoya en todas las sesiones con pacientes. ¿Qué características deben tener los caballos para poder hacer una equinoterapia? Porque imagino que no todos podrían, ¿no? Una raza en específico no entra en las, puede ser cualquier raza. Las características tienen que ser primordialmente que sea un caballo manso, tranquilo. Se sugiere que sea un caballo ya maduro, pero no viejo. ¿Por qué? Porque es un caballo que ya sabe cuál es su trabajo. No hay un caballo que sea destinado para equinoterapia, que digan, ah, lo voy a arrendar o educar para equinoterapia. Se tiene que trabajar sobre eso. Aquí el señor Liborio es el que nos se encarga de moverlos, trabajarlos, siempre cuidando la integridad del caballo para que si un niño que está llorando, gritando, o que mueve involuntariamente un aro o una pelota no piense que el caballo se lo va a pegar. Tienen que ser no muy pequeños, pero tampoco no muy grandes. La altura de la cruz tiene que ser aproximadamente entre unos, un metro y medio a unos sesenta, para que nos preste las características. Lo que es el andar, tiene que tener las patas fuertes para soportar el peso del terapeuta o del auxiliar, y más aparte del paciente. Me hablaba de niños, pero ¿también se atienden a adultos o solamente niños? En la equinoterapia podemos trabajar pacientes de cualquier tipo de edad. Aquí en la UBR, pues por lo regular nos mandan puro niño o adolescente. Anteriormente sí estábamos trabajando con adultos mayores, y ahorita de adultos solamente tenemos a dos pacientes con PC para el cerebro. Muy bien. ¿Actualmente cuántos pacientes reciben terapia aquí en la UBR y equinoterapia? A la semana estamos dando arriba de treinta y cinco terapias. Solamente por el momento estamos trabajando de lunes a viernes, de nueve de la mañana a once y media. Por las condiciones del clima, a partir de las doce ya el sol está muy fuerte para los pequeños, y pues para evitar que se nos insolen o alguna deshidratación. Solamente estamos en las mañanas en equinoterapia. Como ya lo pudieron observar, el personal que conforma la UBRE es un gran equipo profesional, capacitado y comprometido con la recuperación y el tratamiento de nuestros pacientes. Los invitamos a que asistan a la UBRE para que conozcan nuestras instalaciones, los tratamientos que brindamos, los convenios, proyectos y programas que se brindan desde nuestra unidad. Muchas gracias. Mixtiaguala de Juárez, estamos transformando con hechos.